Ya hemos tenido dos extenios desastrosos, pero además toda una trayectoria de política que está llevando a Veracruz a la ruina, a despojar de su riqueza Veracruz. Ha sido Veracruz escenario de las peores violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. También cooptación para sicarios, desaparición de niñas, de mujeres, asesinatos, desaparición de personas, que no para esto aquí. Ha sido una tierra fatal para los periodistas, las periodistas. Yo digo, solamente los veracruzanos, las veracruzanas, son las que pueden poner un alto hasta aquí. Si ellos y ellas no ponen un alto, yo no voy a decirles por quién votar. Pero saben muy bien qué partidos son más de lo mismo. Saben muy bien qué partidos van a seguir hundiendo en el infortunio para Veracruz, en la corrupción, en la desigualdad, en el empobrecimiento y en la violencia, en la corrupción. Yo digo que Dios ilumine al electorado veracruzano para que de veras haga un cambio. Yo sí creo que llegó el momento de hacer un cambio y que lo va a hacer. Estoy seguro, confío mucho en el pueblo veracruzano, en que va a ser un cambio valiente, que se va a decidir y que sí lo va a hacer. Fui engañado como un chino, primero agaviado por Fidel Herrera Beltrán, porque hay testimonios, yo los entregué los testimonios, supo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, supo también el CISEM, supo gobernación de esto y no hizo nada para prevenir esos secuestros que en tiempo de Fidel Herrera Beltrán se hacían cerca de 10.000 secuestros en la región, pero nada más aquí en Veracruz se hacían 3.000. Y yo lo digo que uno de los que hablaron le costó la vida, lo señaló a él como el Z1 y lo señaló a él como el principal beneficiario de los secuestros de migrantes. Sí me engañó Javier Duarte de Ochoa porque me hizo creer que era una persona bien intencionada, una persona recta y que iba de verdad a parar este maltrato con los migrantes. La verdad es que no cumplió y no podía cumplir porque desgraciadamente es una persona sin ética, ¿verdad? y no puede él de ninguna manera dar lo que no tiene. Sí me engañó y yo dije en aquella ocasión en conferencia de prensa que yo sí confiaba en él y que le daba al menos el beneficio de la duda. He sido totalmente defraudado. Muy difícil, tiene razón, no es tan fácil la cosa y no es una cuestión de romanticismo, de cambiando de color o de persona ya. Tiene razón y es justo porque hablar de Veracruz de eso y de Tamaulipas y en otros lados es lo mismo. Estamos en cuestión de elegirnos personas ni siquiera partidos sino cárteles. Es cierto. Pero yo no puedo... ¿Qué le espera a Veracruz? Híjole, ¿y qué le espera a México? Es lo mismo. O sea, lo que le espera a Veracruz, lo que le espera a México. Tenemos que tomar conciencia todas y todos los ciudadanos y ciudadanas, unirnos de verdad y generando conciencia, armando estrategias de cambio desde abajo porque no hay de otra, hay prepararnos para sacudirnos este sistema político en 2018. Si no lo hacemos, estamos perdidos porque vamos a tener este sistema corrupto y además ya represivo por muchos años. Sí, yo pienso que sí hay... Los colores, ahorita ustedes saben muy bien que hay colores pactistas, ¿no? Colores que hicieron el pacto y que están juntos. Los colores, pues esos colores, casi casi lo mismo. Pero yo digo, tenemos que dar pequeños pasos. Que se falla fracturando este sistema político, que de por sí ya va en picada. No crean que está tan sólido. Yo lo veo en picada. Antes no permitían que nadie hablara, que nadie dijera nada. Hoy hemos, muchas personas, muchas más de las que se imaginan, hemos perdido el miedo. Y no tenemos miedo a la represión de este sistema. Y saben que si hacen algo a las personas que estamos luchando por los derechos humanos, les va a peorar a ellos. Eso sería precipitar su caída. Si son suicidas, pues que lo hagan.